¡Hola a todo el mundo! Gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator. Estamos aquí de nuevo en una nueva campaña. Os encantó el episodio anterior de los ninjas. Así que, gente, hoy nuevo episodio de ninjas, pero los vuestros. Vamos a jugar. Ya sabéis, como siempre, podéis dejar un pequeño like si queréis nuevos episodios vuestros de nuestra comunidad, de nuestra gente. Podéis suscribiros y podéis darle a la campanita que es gratis y me ayuda mucho. Y podéis y yo os daré esto, gente. Yo os daré esto. Un montón de corazones y un montón de besos guapos, guapos. Todos, ¿qué es lo que sois? Gracias, gracias por el apoyo. Gracias. Venga, ahora vamos al gameplay que te... Vamos al gameplay porque he descargado, he descargado aquí un montón de cositas que estas las tenemos que jugar. La creación de Toti, posesión de unidades, facción de Toti. Estas me las habéis creado todas para mí, pero aquí hay alguna. A ver, a ver, a ver. Quiero ninjas, gente. Quiero ninjas. Esas para el futuro. Vida ninja. Este creo que lo habéis creado vosotros. Y aquí hay una que tiene 167 descargas. Y el ninja, Toti, juegala, please. Vale, si me lo pides así, yo, compañero, yo la voy a jugar. La voy a jugar. Gracias por Dogetze, por Dogetze, por crearnos una campaña. A ver, vamos a ver qué tal. Porque, a ver, a ver, a ver si es épica. A ver si es épica. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. A ver, ¿tiene historia esto? ¡Sí! En una ocasión, estabas a punto de conocer al rey para investigar... Uy, esa investigar con B. Compañeros, por favor, un poco la caligrafía hay que cuidarla, ¿eh? Hay que cuidarla y escribir sin falta de ortografía. Para investigar un caso de desaparición. En este caso, tu compañero. Pero entonces apareció un misterioso hombre. ¿Qué hacía el capitán ahí? Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. La falta de ortografía, compañero. Ay, Dios mío. Hay que cuidarlas un poco, ¿eh? Hay que cuidarlas un poquito. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Venga, vamos a tomar el control del ninja. Madre, pero si tengo aquí a dos compañeros samuráis. Uy, este tiene la cabeza muy gorda. Vale, maravilloso. Maravilloso. Tengo un compañero con la cabeza muy gorda. Y aquí viene un pirata que viene a interponerse en mi camino hacia el rey. Venga, vamos a cazarlo. Espérate, yo quiero ser el ninja. Yo quiero ser el ninja, que os encantó el episodio anterior y tenía yo ganas de continuar con las campañas clásicas. Vamos, vamos, vamos. Uy, que me caigo. Mira a todos esos guerreros, cómo caen. Vamos, nos colgamos. Pero si es que yo no hago falta para nada. Si es que... Uy, que no hago falta. Uy, que no hago falta. Vamos, desde el suelo. Lluvia de shurikens. Ay, no, que estaba muerto. Ay, no, que estoy muerto. No, mi ninja ha muerto. Vamos, mis guerreros, compañeros. Espérate. Buah, vamos ahí. Atraviesalos. Y el otro también los atraviesa. Venga, solo falta el rey. Solo falta el rey. Lo mataremos. Lo mataremos. Venga. Y... ¡Oh! Vamos ahí, mis compañeros. El samurái cabezón y el samurái normal. Ay, no sé qué ha pasado aquí, pero mi pobre ninja la ha palmao. La ha palmao muy fuerte. Ay, Dios mío. Pero bueno, nuestros compañeros nos han ayudado y hemos destruido al rey. Menos mal, menos mal, compañero creador del juego. Menos mal que has puesto ayuda, eh. Menos mal que has puesto ayuda porque si no... ¡Paso helado! En tu camino. Hoy vamos a jugar aventuras ninja espectaculares creadas por vosotros, gente. Venga. Esta parece muy cortita, así que vamos a jugar otra tranquilamente. En tu camino para encontrar a vuestro compañero, te enfrentas al guardián del paso helado. Vale. Muy bien escrito, compañero. Muy bien. Muy bien. Ese está perfecto. Eso está perfecto. ¿Quién es el guardián del paso helado? ¿Un solo guerrero? ¿O hay algo más por ahí arriba? ¡Míralo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Si es que como os conozco, sabía que me había escondido algún bicho. O sea, lo sabía, pero 100%. Vamos, cuidado, que viene el bicho gordo. ¡Cuidado! ¡Míralo cómo baja! ¡Míralo! Parece como un monstruo, un troll. ¡Ay! Parecía que era este, pero nos ha querido engañar, ¿eh? Nos ha querido engañar el creador del juego. Nuestro compañero, madre mía, ha dado ahí un pequeño lagazo. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! Que tenemos que enfrentar al bicho gordo, mis compañeros samuráis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo un poquito de miedo, pero tranquilos. Lo venceremos, lo venceremos, venceremos al monstruo del guardián del paso de hielo. ¡Ah! ¡Cuidado con ese aliento! ¡Cuidado con ese aliento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese lo ha atravesado de forma espectacular! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Somos el equipo perfecto! ¡Vamos, mis samuráis! ¡Vamos! ¡Dios! El samurái le ha atravesado la barriga. Modo anime activado y le ha cortado por aquí. ¡Fua! Y le ha salido por detrás, tío. Ha sido espectacular, samurái. Y bueno, yo le he dejado el brazo, yo le he dejado el brazo destruido, ¿eh? Mi ninja también, eh... Mi ninja es el protagonista, es el capitán del equipo de tres. Pero bueno, yo también he hecho buen trabajo. Mira, me tengo el brazo reventado, el brazo reventado y el costado aquí también. ¡Buen equipo! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Así se dan las cosas! Esta es la mayor aventura ninja de la historia. Y la vamos a completar, pero vamos, de forma facilísima. Venga, una patrulla de reconocimiento. A ver... ¿Tus amigos han sido asesinados por una patrulla de reconocimiento? ¡No! Mientras buscaban el camino, ahora te toca... Mientras buscaban el camino, coma. Ahora te toca vengarte. ¡Jajajaja! ¡No! ¡Han asesinado a mis dos compañeros samuráis! ¡No me lo puedo creer! ¡Malditos mikingos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mis amigos! ¡Ahora me... ¡Ah! 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 ¡La furia de los shurikens! ¡Caerá sobre vosotros! ¡Toma, toma, toma! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Mi ninja es espectacular! ¡La que ha montado aquí en un segundo! ¡Es la furia! ¡La furia de la venganza! ¡Gente! ¡Por haber matado a todos mis compañeros! ¡Bueno, a mis dos compañeros! ¡A mi samurai cabezón! ¡No! ¡Y a mi otro samurai normal! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos vikingos! ¡Los han asaltado en una trampa y los han matado! ¡Pero, mente! ¡He activado el modo ultra instinto! ¡Y bueno! ¡Aquí no ha quedado nadie! ¡Aquí no ha quedado nadie! ¡Continuamos nuestro camino solo, compañeros! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Esta misión la hemos completado! ¡Pero al perder a nuestros compañeros! ¡Esto ha sido un fail gigantesco, gente! ¡Esto ha sido un fail gigantesco! ¡No! ¡Hay que dejar like! ¡Hay que dejar un pequeño like por ellos! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! ¡Por favor! ¡Ay, F! ¡Nuestros compañeros! ¡Pobretitos! ¡Han caído a manos de los vikingos tramposos! Bueno, continuamos nuestra historia ninja, gente. ¡Continuamos nuestra historia ninja! ¡Madre mía! ¡Hemos creado aquí un ejército con animadoras calvas! ¡El ejército helado! En tu camino te encuentras con un extraño hombre que te ofrece unas tropas y enseñarte habilidades. Habilidades ninja. Solo para este combate. Si consigues derrotar a los mafiosos que han atrapado a su hija. ¡Oh, amigo! Sé que me promete habilidades súper especiales, ¿no? A ver, a ver, venga. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a rescatar a la hija del mafioso ese extraño. ¡Oh, no! Los mafiosos son estos. Los malditos vikingos que han matado a todos mis compañeros. Pero vale, parece que se nos han unido unos pocos y unos pocos de animadoras calvas también. ¡Vamos, mis animadoras! Necesito vuestra energía, vuestra puerta. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dices? ¡Eh! Un tornado. Oye, pero ¿quién ha creado esto? ¿Quién ha creado este tornado? ¡Espérate un momento! ¡Ay! Pero que... Oye, que... Pero... Pero... ¿Qué narices es esto? ¿Pero qué narices es esto, gente? ¡Que ha salido a volar! ¿Quién ha salido a volar? ¿Quién ha salido a volar? ¡Ha sido el ninja! ¿Pero qué...? ¿Alguien me puede explicar por qué el ninja ha salido a volar? ¿Hola? Eh... Vale, pues no sabía yo que el ninja creaba tornados. Ahora va a caer, va a caer con toda la furia. ¡Con toda la furia! Y la acaba de palmar. De verdad, tío. ¿Pero qué narices es esto? Que las animadoras calvas han hecho girar al ninja tan deprisa que ha creado un tornado. Se ha ido volando, se ha caído y se ha matado. Maravillosa, maravillosa batalla, tío. ¿Y estos qué hacen aquí hundidos? Hundidos de patas aquí. ¿Qué narices está pasando? Por favor. ¡Ay, Dios mío! Por favor, ninja. Por favor, no gires. Por favor, no gires, no gires, no gires. ¡Pero espérate! ¡Dispara por lo menos! ¡Dispara a tus enemigos antes de girar! ¡Ay, Dios mío! Pero si es que lo peor es que me llevo a mis compañeros. Me llevo a mis compañeros volando. ¡Ah! ¿Pero por qué mi ninja gira así de esa manera, tío? No entiendo absolutamente nada. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vala! ¡Tomo! Vaya corte en toda la espalda. Estamos matando a mis animadoras calvas. Y mi compañero samurai ha llegado y le ha cortado el yarl por la espalda. Y lo ha trinchado vivo. Y bueno, mi ninja, pues a lo suyo, ¿no? Mi ninja volador. El ninja volador lo vamos a llamar. Que el tío... No sabía yo que los ninjas también creaban tornados, gente. Esto lo habrán añadido en una actualización hace poco. Porque el tío... El tío le dan las animadoras calvas y en vez de lanzar más rápido lo que hace es salir volando y huir desde el sitio. Pero bueno, ninja, compañero, un poco de respeto, por favor. ¡De verdad, tío! A ver, venga. Hemos rescatado supuestamente a la señora esa. Misión. Rescatar a la hija del viejo. Vale, perfecto. Entonces no la habíamos rescatado todavía. Vale, derrotamos a los mafiosos que habían atrapado a su hija. Pero no hemos encontrado todavía a su hija. Su hija está en la ciudad. Y al decirle que sí, que le hemos derrotado, se puso ultra contento. Y dejó más... Y te dejó más tropas. Incluida su mejor alumna. Que es la superguerrera. Creo que la he visto. Madre mía. Vale, vale, vale. Oye, pues ese señor... Ese señor lo amo, lo adoro. ¡Madre! ¡Un ejército de samuráis! Comandamos como buen ninja un ejército de samuráis. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? ¡Ay, Dios mío! ¡Un ejército de ballesteros gigante! Vale. Pero no pasa nada, gente. Porque me ha dejado a su mejor alumna. Tenemos en nuestro equipo a la superguerrera. La tenemos en nuestro equipo. Nosotros tenemos que pillar el control de nuestro pequeño ninja. Comandante de ejércitos. Comandante de ejércitos. ¡Vamos! ¡Vamos, mis samuráis! ¡Vamos, mis superguerrera! Yo me quedo atrás. Yo me quedo atrás cubriendo la retaguardia. Cubriendo la retaguardia. Me voy a subir aquí. Cuidado, espérate que empiezan a lanzar. ¡Empiezan a lanzar! ¡No! ¡No! Ya le han dado al primero. ¡Repelen los golpes, mis samuráis! ¡Repelen los golpes! ¡Cuidado que disparan infinito! ¡Cuidado que disparan infinito! Vale, pero lo repelen absolutamente todo. ¡Vamos, mi superguerrera! ¡Vamos, mi pequeño ninja! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ellos! ¡Mire cómo retroceden los malditos! ¡Esto es la guerra! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Otro que ha caído! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, mis samuráis! ¡Vamos! ¡Ahí viene el tornado de la mejor alumna! ¡Hala! 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 Bueno, bueno, bueno. Esto es una paliza. Esto es una paliza espectacular, ¿eh? Esto es una paliza espectacular. Mi ejército es increíble. Y mi ninja, bueno, en esta batalla nos ha hecho... ¡Hala! ¡Dios! La que le han dado a este. La que le han dado a este pobrecito, de verdad. Vale, venga. Vamos, vamos. Mi ninja aquí no ha hecho mucho. Pero bueno, es que estamos rescatando a la hija de un señor poderosísimo. Nos está dando... ¡Hala! ¡Dios! Le ha pinchado. ¿A qué no sabéis dónde le ha pinchado? En los huevillos. En los huevillos. Buen picotazo, compañero. Tú eres de los nuestros, ¿eh? Tú eres de los nuestros. Bien, bien pinchado. Bien pinchado. ¡Maravilloso, ninja! Madre mía. Estamos descubriendo aquí ejércitos. Estamos comandando ejércitos. Y estamos haciendo aquí de todo, gente. De todo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Venga, vamos al siguiente mapita. Flashback. A ver, un recuerdo de tu compañero. Y tú, cuando combatíais el mal. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos al flashback. Vamos al flashback. Vamos al recuerdo. ¡Ay, no! Pero es que yo también, aparte de mis dos compañeros samuráis... ¡Ay! Este es mi compañero. O este era yo, que estaba un poco más raro. Estaba un poco más raro de la cuenta. No, yo creo que este soy yo y este es mi compañero, ¿no? Mi compañero no tenía cuello, pero miren los pectorales que tiene, ¿eh? Tiene unos hombros ahí que le llegan hasta las orejas. ¿Vosotros tenéis unos hombros que os llegan hasta las orejas, gente? Eh, espero que no, la verdad. Pero, compañero, recordaré el flashback con todo mi cariño, con todo mi amor. Y derrotaremos. ¡No! ¡Espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡He dicho de nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Esta estrategia es letal. Es la estrategia tornado que hacía junto con mi compañero. Ahora me acuerdo, gente. Ahora me acuerdo. Las animadoras calvas nos ayudaban. Y yo y mi compañero creábamos un tornado. Nos hacíamos intocables, indestructibles. Y, hola, destruíamos a todos los enemigos con una tormenta de shurikens que caían del cielo. Bueno, bueno, bueno. Esto era trabajo en equipo. Lo demás son tonterías. Mira el gigante como le caen 80.000 shurikens del tornado divino del cielo. Bueno, esto es espectacular, gente. Esta es la técnica de los hermanos. La técnica de los compañeros. Por favor, si es que yo creo que esta técnica no la he visto nunca jamás. Esto se merece, por supuesto. Un pequeño like. Un suscribirse al canal. Y una campanita por el recuerdo de los dos grandes hermanos. De los dos grandes compañeros. Que no sabemos por qué. Pero nuestro compañero cayó de alguna manera. Y ya no está con nosotros. No sé, esto requiere segunda parte. Esto queda demasiado épico, gente. Esto hace falta aquí una segunda parte, compañero creador. Ahora mismo te daré las gracias y repetiré tu nombre. Pero, madre mía, tío. Después de salvar a la hija del viejo. Los espíritus chinos. O japonés, mejor dicho. Te otorgan el poder de invocar a cualquier aliado. Madre. Y puedo invocar a espíritus de samuráis gigantes. Que me acompañan para destruir a 30.000 artemisas. Oye, espérate, eh. Espérate. Y a otro ninja. A otro ninja malvado también lo tenemos que destruir. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Espérate. Ninja, tomamos el control en esta aventura. Venga. Mucho cuidado que vienen las artemisas. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya están, ya están. ¡Ah! Dios. Cuidado. Que están muriendo todos. Y como narices. Como narices. Espérate. Que tengo el poder de invocar espíritus, eh. Tengo el poder de invocar espíritus. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡La que le ha caído a este! ¡Dios santo! Las artemisas. Dios santo. Las artemisas son súper poderosas, tío. Son súper poderosas. Y el otro ninja. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha caído por ahí al agua o algo? No lo sé. Pero no puedo invocar a nadie, eh. No puedo invocar a nadie, gente. Esto va a ser ultra difícil, tío. Esto va a ser ultra difícil. Espérate. 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 Vamos a empezar a disparar ya. ¡Vamos, ninja! ¡Empieza! ¡Ay! Pero si es que son cañones de viento. Son cañones de viento. Son invencibles las artemisas. ¡Son invencibles! ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío, Dios mío. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada en este mapa. Como narices. Como narices vamos a conseguir hacer algo. ¡Ay, Dios! Espera, que queda alguien vivo. ¡Ah, que queda un tío vivo! Espérate. Vamos a ver si se caen. Caeros todos, por favor. Caeros. ¡Ay, se ha caído una artemisa! ¡Bien, bien, bien! Se cae otra. Se cae otra. ¡Ay, ay, ay, ay! Se cayó. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Esto es imposible. Vamos a ver si somos capaces de levantarnos. Vamos a... Esto es imposible, gente. Esto es totalmente imposible. Es totalmente imposible. La única estrategia que tengo para cazarlos es usar toda la inteligencia de mi ninja. Es usar toda la inteligencia de mi ninja y esconderme en algún sitio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Que vienen las flechas. Espérate un momento. Espérate un momento. Voy a esconderme aquí. Aquí no me dará ninguna flecha, gente. Venga, venga, venga. Disparamos. Empezamos a disparar. Empezamos a disparar. A ver si le doy alguna. A ver si le doy alguna. A ver si le doy alguna. A ver si ganamos en la distancia. Cuidado que vienen las flechas. Cuidado que vienen las flechas. Están empezando a venir las artemisas. ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Que no nos dé ninguna, que no nos dé ninguna. ¡Ninja! ¡Ah! ¡No! Le han dado a mi ninja en todo el cuello. Vale, gente. Este mapa es totalmente imposible. Supuestamente pone... ¡Ah! Vale, vale, vale. Soy bobo, gente. Pido disculpas. Pido disculpas. Apuesto. Nuestro compañero ha puesto que puedo invocar. Nos han dado el poder de invocar a cualquier ser. A cualquier criatura. Por ejemplo, a un ejército de taekwondistas. Que me animen, que me apoyen. Vale, perfecto. Vamos a añadir también. Para ganar a esas artemisas necesitamos a un ejército también de superguerreras. La necesitamos en nuestro equipo, gente. La necesitamos en nuestro equipo. Que lancen una primera andanada de... ¿Cómo se dice? De tornados. Y a un montón de shoguns que repelan. Que repelan los tiros de la artemisa. A ver, voy a quitar a los taekwondistas. Vale, lo voy a poner aquí a los shoguns en primera línea. Para que repelan todo. Y ahora, en la línea de atrás, vamos a poner a nuestros taekwondistas. Y necesitamos, por supuesto, al mejor general de ejércitos de la historia. Vamos a ponerlos aquí, junto a nosotros. Vamos a ponerlos aquí. Perfecto. El mejor general, el maestro. Aquí, junto a nosotros. ¡Maestro! ¡Te necesitamos! ¡Te queremos! Y ahora, rodeando por los lados. Madre mía, esto parece la guerra ninja de Naruto, tío. Un ejército de ninjas puede invocar a los espíritus. Puede invocar a cualquier guerrero. Así que, para vencer a ese enemigo que ya nos ha destrozado 30.000 veces. Vamos a invocar a un ejército de ninjas. Vamos a vencerlos, gente. Vamos, nuestro ninja principal. Vaya aventura que nos han creado, gente. Se merece 800 millones de likes. Yo creo que se merece 800 millones de likes. Pero este ejército, no sé cómo lo vamos a vencer, pero vamos a vencerlo. ¡Vamos, samuráis! Estrategia definitiva. Repelemos la primera andanada de las artemisas. La segunda también. La tercera también. Cuidado, pero aquí vienen los tornados de las superguerreras. Trabajo el equipo. Las artemisas empiezan a volar por los aires. Y ahora, mientras estás en el aire, no puedes disparar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Yo creo que sí, ¿eh? Se está disparando la tía, haciendo piruetas espectaculares. Aunque, bueno, a estas se le han ido los tiros un poco lejos. ¡Aquí vienen más tornados! ¡Las artemisas están tiradas por el suelo gracias a nuestro trabajo en equipo de nuestro ejército! ¡Anda! ¿Y esto qué le dices? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Hola? Ah, vale, vale. Es que las artemisas también tienen el poder del viento y empujan a los rivales. Empujan a los rivales hasta el infinito y más allá. A ver, ¿dónde está el ninja malo? ¿Dónde está el ninja comandante del ejército de las artemisas? No lo veo. Puede que le haya palmado ya, gente. Puede que le haya palmado ya. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Los están matando todos! ¡Vamos! Ese golpe ahí. Muy bien, mi samurai. ¡Dios! Ha pegado el golpe y se ha muerto. ¡No! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Seguid pegando! ¡Vamos! ¡Duma! ¡Otro guantazo ahí! ¡Perfecto! Otra artemisa que ha caído. Bueno, gente, que esto parece una guerra espectacular. Esto parece una guerra espectacular. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Venga, pegadles, artemisa! Llega la superguerrera. Le ha metido un patadón espectacular. Aquí se cuela uno. Se muere. Aquí hay más artemisas. ¡Vamos, superguerrera! ¡Vale, dale! ¡Mucho cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le va a dar una patada. Le va a dar una patada. ¡Superguerrera! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada, gente. No entiendo nada. ¡No! La superguerrera ha caído. Pero no pasa nada porque tiene más hermanas listas y preparadas para la batalla. Aquí llega otro tornado. Aquí llega otro tornado. ¡Vuala! ¡Venga! Las artemisas salen a volar. ¡Vamos, mis samuráis! ¡Seguir pegando! ¡Seguir atacando! Aquí lanzó otro tornado increíble. ¡Vua! ¡Vua! ¡Vamos! Y las artemisas salen a volar de nuevo. ¿Cuándo? ¿Y este qué narices hace aquí? Se ha colado en la retaguardia. Se ha colado en la retaguardia. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Lo han matado. Lo han matado, pero lo han hecho espectacular. ¡No! ¡Madre! Y este disparo de las artemisas que me ha mandado absolutamente a todo el mundo a volar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Que cada vez faltamos menos. Cada vez faltamos menos. Es que es un ejército demasiado poderoso. Es un ejército demasiado poderoso. ¡Vamos! ¡Ninja! ¡Por favor! Tienes que colarte por el puente. Tienes que tirar shurikens. Tienes que matar a las artemisas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! Creo que le he dado, eh. Creo que le he dado una estrella, ninja. No lo sé. No lo sé. Venga. Venga. Controlamos a los ninjas. Controlamos a los ninjas. Ya faltan pocas artemisas. Ya faltan un par de ellas solo. Ya faltan un par de ellas solo. Vamos a ganar la guerra, pero nos va a costar muchísimo, eh. ¿Pero qué narices es esto, gente? Que este mapa es imposible. ¡Qué puesto aquí es el de cientos mil soldados! ¡Y esto no hay manera de ganarlo! ¡Vamos! ¡Sigue tirando shurikens al artemisa! ¡Vamos, compañero ninja! ¡Vale! ¡Ese! ¡Hola, hola! Aquí se ha colado. ¡Onda! Mira, aquí estaba el capitán. Aquí estaba el capitán. Estaba escondido la rata, pero esta ha entrado. Le ha pegado al capitán en la cara y se ha cargado esta artemisa. La he estampado contra el suelo, aunque sigue viva. Mucho cuidado. Este guerrero también ha pasado. Ha cortado absolutamente a todos. Muy bien. Muy bien. ¡Madre mía! Aquí estas se están matando de la una a la otra. Le ha cortado. Le acaba de cortar. Y mira cómo la corta y cae ante sus pies. Y solo falta una artemisa que va a sofrir el poder. ¡Cuidado! ¡No! ¡Le ha pegado un flechazo! ¡Le ha pegado otro flechazo! Salen disparadas las superguerreras. ¡Hola! Vale. Cae encima de esta. La tira al agua. Solo falta una. Solo falta una artemisa. Vamos, mis ninjas. Hay que matarla. Hay que matarla como sea. ¡Oh! ¡Otro tornado! ¡Vola! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! Esto es una tensión espectacular. Esto es una tensión espectacular. ¡Oh! Y llega este. Llega el samurai saltando desde los escalones. Desde la escalera. Y cae sobre ella. Se lanza. Y la corta en un millón de pedazos. Bueno. Lo siento, artemisa. Pero habéis palmado. Madre mía, que me han quedado vivos cuatro guerreros contados con los dedos de la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. O, doce de cincuenta o sesenta que había puesto. Pero, pero bueno, tío. Dios. Dios. Esto ha sido una guerra espectacular con todas las de la ley, ¿eh? Madre mía. Y mi ninja principal, el pobre. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi guerrero? ¿Dónde está? Bueno. Gente, seguro que la palma o se ha caído. Yo que sé. Dios. Lo que es importante es que él ha comandado las tropas junto con el maestro. Y que esto ha sido una victoria espectacular. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Victoria total y absoluta, gente! ¡Victoria! ¡Menuda guerra, tío! Si es que yo iba a jugar más mapas, pero esto ha sido demasiado espectacular. ¡Dios! A ver quién ha sido el compañero que lo ha hecho. Vamos a agradecerle de nuevo y vamos a dejar 800 millones de likes por él, gente. Aquí está. Aquí lo tenemos. Por Do... Por Dogetze. Por Dogetze, compañero, pedazo de historia. Y hace un año que la había subido. Madre mía, tengo que jugar más vuestras historias. Pero si es que esto es absolutamente espectacular, tengo que jugar más, gente. Por favor, 800 millones de likes por Dogetze, que nos ha creado una campaña espectacular. Y, por supuesto, si queréis que volvamos a traer vuestras campañas. Y que sean tan espectaculares como esta, solo tenéis que dejar un pequeño like. Suscribiros al canal. Y, por supuesto, darle a la campanita, gente. ¿Cómo no vais a darle a la campanita? Venga, darle, que os entrece todo. Nada más, gente. Hasta aquí un nuevo episodio épico de Tabs. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis echado unas buenas risas. Compartid el vídeo, que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal, si aún no lo estáis. Muchísimas gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!